Bien, buenas tardes, o días o noches, depende de que estén viendo el video. Este tutorial, o si, estos video tutoriales que voy a estar subiendo va a ser para que podamos aprender o no puedan aprender cómo realizar una página web desde cero. Vamos a empezar desde lo que es aprender a ingresar etiquetas, aprender a trabajar con lo que es los diferentes editores de texto y vamos a ir aprendiendo desde la estructura básica, cómo se deben de trabajar, etc. Entonces, si no sabes nada, no te preocupes, en este tutorial vamos a aprender exactamente cómo poder trabajar con, a crear una página web desde cero. Así es que, bueno, vamos a decir más preámbulo y más noticias, vamos a trabajar. Bien, antes de empezar, quisiera comentarles, bueno, mi nombre es Jesús, soy ingeniero en sistemas computacionales, ya he trabajado para, dando clases en algunas escuelas, entre medio superior y superior. Y, bueno, entonces, además de que he trabajado para algunas empresas, espero que la experiencia que tengo les pueda ayudar en algo. Si tienes comentarios, si tienes alguna duda, preguntas, no te preocupes, puedes dejarlas aquí. Y abajo en los comentarios, para que yo te pueda apoyar o te pueda orientar con mayor exactitud en las dudas que tengas. ¿Ok? Bien, para poder trabajar con una página web, vamos a necesitar muchas cosas, ¿no? En primera instancia, pues, poder tener un navegador, una computadora y, bueno, un editor de texto. El editor de texto puede ser cualquiera. Este, yo trabajo, bueno, este es uno que se llama Visual Studio Code. Y, voy a poner, este otro que se llama Notepad++. Y, o el clásico, blog de notas. Con cualquiera de los tres que quieras trabajar, es indistinto, no pasa absolutamente nada. Puedes crear exactamente lo mismo con uno con otro. Hay diferencias entre cada uno de ellos, así es, es notorio. Porque, bueno, el editor de texto que viene por default en tu computadora, que lo denotas, se le conoce como editor de texto plan. Entonces, en este editor, pues, no puedes más que incluir algunos textos, algunas cosas, y no vas a pasar absolutamente nada. Puedes crear exactamente la misma página que vas a crear con este programa que se llama Notepad++. Ok. Aquí, la zoom. Ahorita vamos a ver algunas diferencias. Algunas, pues, ya las estás notando, ¿no? De entrada, en el blog de notas, únicamente vas a tener este menú. En el de archivo, en el que puedes abrir, abrir una nueva ventana, guardar, configurar tu página, editar lo que estás haciendo, buscar, reemplazar alguna cuestión que tengas. El formato, que puedes cambiar el tipo de texto, el tamaño del texto. Ver, darle zoom, acercar, etc. Y en la opción de ayuda, el Notepad++ es un editor de texto de igual forma, pero ya te trae un menú un poco más amplio, en el cual, bueno, ya te trae aquí unos íconos, los cuales puedes, pues, incluir algunas cosas. Algunas cosas, como, pues, un nuevo documento, abrir un documento que existe, guardarlo, guardar todo lo que tengas abierto, cerrar, cerrar todas las pestañas que tengas. Esta es otra ventaja. Que, un ejemplo, si tú quisieras editar otro archivo, otro blog de notas, tendrías que te dar la opción de nuevo y abrir un nuevo blog de notas, y tendrías dos o tres, dependiendo de los blog de notas que necesites. Y tendrías que estar pasándote de una ventana a otra. En el caso del Notepad++, pues, si tú le das un archivo nuevo, te va a estar abriendo aquí pestañitas como las que te abren en los navegadores. Entonces, entre más pestañitas tengas, pues, puedes ir trabajando una con otra, pasándote de una a otra de manera más sencilla, sin estar navegando entre ventana y ventana, sino simplemente aquí le das click a la pestañita de lo que vas a editar o abrir, o modificar, y listo. Y también tenemos otro que se llama Visual Studio Code. Este es un programa que, como su nombre lo dice, Visual Studio, es una versión más ligera del Visual Studio Professional y todo esto, con los cuales trabajas y haces programas en algunos navegadores que hicimos de Microsoft. Pero en este, pues, puedes crear algunos programas, bueno, algunas cosas como lo que vamos a hacer de las páginas web. Este también te sirve para poder evitar cuestiones de lo que es CS++, etc. Lo único que tendrías que bajar serían los plugins para que puedas trabajar con ellos. Entonces, para que tú puedas trabajar con esto, vamos a checar, te voy a dejar aquí en la descripción, el notepad para que descargue. Descargar, notepad, más, más. Porque esos no te vienen por default. Y yo te voy a dejar aquí en la descripción, los links para que las descargues. Aquí están, mira, es este, para que descargues, este, descargar, este, descargar, un visual, visual, perdón, visual Studio Code. Ok. Y aquí viene. Entonces, te voy a dejar los enlaces en la parte de abajo para que puedas descargarlos de una manera más rápida. La ventaja que te viene para Windows, para Ubuntu, o digo, perdón, para Linux, en cualquiera de sus versiones. Entonces, en Windows igual, para 32 o 64 bits, tienes que tener muy claro cuál tiene tu máquina. Y el notepad más, pues es más sencillo, nada más te vas a dar aquí en esta. Y la versión que quieras descargar. No importa si es de 64 o de 32 bits tu máquina, lo puedes descargar sin ningún inconveniente. También viene para Linux y algunas otras, ¿no? Dependiendo de lo que tú quieras descargar. Aquí vengo, le doy un clic, y aquí te dice, ¿no? 32 bits, 64 bits, etc. ¿No? Entonces, aquí tú le vas a dar un ejemplo en esta opción, en el común mecanismo de 64 bits. Pues ya le doy aquí en la opción de descargarla de 64 bits. Y en la opción de instalar, te va a abrir una ventanita como esta, la descargas. Y listo, lo puedes instalar en tu programa. Y en el caso de Visual Studio Code, le puedes dar, dependiendo de la opción que tú necesites, un ejemplo, yo quiero instalarlo para 64 bits. Ya le doy a este, igual, se abre aquí la siguiente ventana, y que me da esta opción para descargarlo, lo descarga así, se descarga, y una vez que se descargue, bueno, pues lo instalas, como se instala cualquier otro programa. Y una vez que no estales, bueno, pues ya puedes trabajar con el programa, ¿no? Yo en lo particular voy a estar trabajando con el Visual Studio Code. Y, bueno, al principio, en los primeros videos te voy a incluir cómo trabajar con cualquiera de los tres. Y vamos a ver el resultado que te da con cualquiera de los tres. Entonces, posteriormente ya me voy a enfocar a trabajar solamente con uno, con este, con el Visual Studio Code, para que veas cómo vamos a ir avanzando y las diferencias. ¿Ok? Bien, yo creo que por este video sería todo. Como introducción, yo creo que está excelente. Bien, y si tienes alguna duda, pregunto, con todo gusto lo puedes dejar aquí en los comentarios. Y con todo gusto puedo ayudarte, apoyarte para que puedas ir incrementando. Voy a procurar subir un video por lo menos cada tercer día. Porque también tienes un poquito de trabajo. Pero también es bueno que aprendamos. Y sobre todo ahorita que vamos a estar todavía con esta nueva normalidad. Encerrados unos cuantos días más, pues bueno, sería conveniente que aprendas algo diferente. Y pues algo que te pueda, incluso el día de mañana, dejar un poquito de dinero. No necesitas dedicarte a algo de la programación en específico. Ya que, como tal, hacer páginas web desde HTML, en primera instancia, no necesitamos... No es un lenguaje de programación, es un lenguaje de etiquetas, el cual les voy a ir explicando poco a poco. Y es muy sencillo de utilizar. En realidad no es tan complejo. Únicamente conociendo estructuras, etiquetas, podemos empezar a trabajar. ¿Ok? Bueno, pues espero que este tutorial les vaya a ir sirviendo. Les ayude a sus proyectos escolares, a sus proyectos personales. Y, pues bueno, echarle muchas ganas, con mucha cultura. Y vamos a darle con todo. ¿Ok? Pues bueno, cuídense mucho. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.